Uy, aquí ya ando con la vaca dando un paseo en la ciudad, mírenlo ahí, ve en la ciudad. Ven, ven, no te vayas, no te vayas. Velo cómo va, velo cómo va. Ven para acá, devuélvete. Mira cómo va. No huyas, cobarde, no huyas. Óyeme, la vaca dando un paseo en la ciudad, ve. Mira, mira, mira cómo anda, ve. Ven, ven. Mírame. Yo te digo a ti que en la calle todo existe. Abrazo para allá en el residencial. Ay. La mejor universidad, la calle, donde tú aprendes todo, lo bueno y lo malo. Ay, las vacas. Ay. Nada, mis hijos. Así es el destino. Uy.